La policía de Toronto está respondiendo una llamada a John G. Strait y Finca Benoéaste en la ciudad por una colisión, de acuerdo con la cuenta de Twitter verificada del Toronto Police Operations Center. El conductor ha sido arrestado, dijo la policía. Es demasiado pronto para confirmar la cantidad de peatones golpeados o sus lesiones. Antes, la policía tuiteó que los peatones fueron alcanzados por una camioneta blanca. El servicio de metro en Toronto fue suspendido en la zona del incidente. Los paramédicos están en el lugar atendiendo a varios pacientes.